Dato curioso sobre Dying Light. La marca de bebida energética Jump Drink se puede apreciar en muchos lugares, como máquinas expendedoras, latas, frigoríficos de tiendas y congeladores horizontales. Pero, ¿por qué promocionar tanto esta marca si Crane jamás la prueba? Pues bien, este aparente guiño bastante recurrente durante el juego hace referencia a Yo Zombie, una serie de temática criminal mezclada con humor negro. La serie presenta una bebida deportiva energética llamada Max Rager, que otorga mayor fuerza y agilidad a quienes la beban, pero a la vez causa intensos efectos secundarios emocionales y psicológicos a corto plazo. Aunque esto supone una mayor conexión con Dead Island, donde podemos encontrar numerosas latas de bebida energética que nos repondrán salud. Además de que en este juego también desbloquearemos un modo salvaje o Berserk que nos hará mucho más resistentes al daño, a la vez que aumenta nuestra fuerza y velocidad. Como dato extra, en una de las misiones secundarias de Dying Light, Crane dirá Mejor beber agua que bebidas energéticas. En referencia a estas mismas bebidas energéticas que vemos en Dead Island. Gracias por ver el video.